Una de las mayores expresiones de artesanía en Manaví es el arte en cuero. Nos caracterizamos siempre por hacer cosas novedosas. En la parroquia Colón la talabartería es una labor de tradición. El artesano es un nombre maravilloso. El arte es sano. El arte es sano. No te pierdas identidad. Un programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo.